Bueno, sí, la gente va a poder acceder, ya sea para informarse de toda novedad a nivel de Defensa del Consumidor, como así también poder hacer su reclamo por Internet. Se encuentra habilitado, pueden acceder a través de la página web www.defensadelconsumidor.rionegro.gov.ar El objetivo es proteger a los ciudadanos rionegro. Así es, y es otro medio alternativo de reclamo. La gente incluso va a poder acceder, ya sea mediante su reclamo por Internet, o bajar el formulario, el documento, para poder completarlo desde su casa y acompañarlo en la dirección. ¿Cómo se trabajará con lo que es la documentación que acompaña la denuncia? Bueno, una vez que accedan por Internet, van a tener que poner todos sus datos, los datos del proveedor o el comercio, el que denuncian. Una vez que se fije el procedimiento y la primera audiencia de conciliación, van a tener que acompañar la documentación que avala su reclamo. Básicamente, ¿cuáles son las denuncias que se puedan realizar a través de esta página? Todo tipo de denuncia que hable de una relación, que se establezca una relación de consumo. Cualquier duda, pueden llamarnos, ahí están los datos en la página, o enviarnos un correo electrónico para que podamos ayudar en su reclamo. ¿En qué denunciar? Más allá de la denuncia que se pueden realizar a través de esta página, bueno, existen o provee distintas alternativas a la página, como es, por ejemplo, los precios cuidados, etcétera. Exacto, esta página también, bueno, es a nivel informativo, todo el tiempo va a ir agregándose información para que la gente pueda, bueno, estar informada de todas las novedades, como precios cuidados, que ahora se extendió hasta septiembre. Van a poder hacer link, en ese caso, en esa, bueno, hay como una pantalla donde dice precios cuidados, y ahí van a poder ver todas las alternativas de los productos que se encuentran dentro de ese programa. ¿La página es a nivel provincial? Sí, la página es a nivel provincial, y la idea es que todos los negrinos estén informados de qué medidas o qué normativa los ampara como consumidores. Bien, recordemos cómo se puede acceder a esta página. Bueno, pueden acceder a través de la página del gobierno de Río Negro o ingresando a través del link defensa del consumidor.rionegro.gob.ar Ya hoy está a disposición. Ya hoy está habilitada, es importante también recordar que todo el tiempo se va a ir agregando información, o sea que, bueno, la gente va a ir viendo novedades todo el tiempo. ¿Los procesos a partir de la realización de una denuncia se van a acelerar a través de este sistema? Y nosotros pensamos que, si bien es otra alternativa más a los que ya hay, entendemos que la gente va a poder reclamar más rápido, pero tenemos que seguir con un procedimiento legal, que así lo dice la ley, respetando los plazos y los pasos. Va a haber una vez que se recepcionó la denuncia, hay una audiencia de conciliación donde se citan las partes, o sea, eso tenemos que cumplir con el procedimiento.